Amado Dios, le damos gracias Señor por esta ocasión que nos permite estar acá reunidos. Gracias mi Dios por la vida de cada uno de mis hermanos acá reunidos. Gracias por la vida de este pueblo Señor, porque cada día tú caminas con él. ¡Familia Michapense! ¡Gotemos! ¡Uno, dos, y tres! ¡Familia Michapense! ¡Familera, un pariñero, un miligro navidad! Señor Santa Claus. Bien, en esta manera con su consejo, regalémosle nuevamente un buenísimo aplauso, Santa Claus Michapense! La invitación, verdad, para la linda gente de la vía de Santa Cruz Michampa Y que en esta Navidad podamos disfrutar, vivir y celebrar en paz Y que la comunicación, la armonía de la gente michapense se recupere Porque es muy importante, verdad, en la familia La unidad que es indispensable en una familia Rodeado de Reino, rodeado de Villancico, rodeado del sacerdote Rodeado del diputado Mario Ponce que siempre está teniente del municipio de Santa Cruz Yo quiero sinceramente agradecer a Dios Porque él es el que lo permite de allí Agradecer al diputado que siempre está de la mano con nosotros apoyándonos Y gracias a ustedes, la prensa, verdad, que son indispensables aquí en la vía de Santa Cruz Michampa Y igual, verdad, agradecer a las lindas reinas que ellas son las que embellecen la vía de Santa Cruz Michampa ¿Qué ha hecho con la asistencia del público en esta noche? Quiero decirle que estoy emocionado porque muchas personas tienen miedo de salir a las celebraciones Pero hoy rompieron ese miedo Se hicieron presentes y como lo pudimos disfrutar La gente disfrutó el evento y la idea era que se divirtiera Y que este año que nos espera y que esperamos 2016 Rompamos las cadenas del miedo y venzamos todos los obstáculos que la vía de Santa Cruz Michampa ha tenido Y que seamos diferentes Escuchamos buenas noticias por el próximo año, señor Así es, gracias a Dios En el 2016, en la vía de Santa Cruz Michampa Vamos a tener ya participación del Salvador Seguro Donde la municipalidad va a trabajar, verdad, con el gobierno central En los talleres vocacionales, vamos a ir a los cantones Vamos a trabajar de la mano, verdad, con los jóvenes Porque Santa Cruz Michampa necesita oportunidades Y yo creo que Dios las está permitiendo Y yo sé que vamos a lograr muchas cosas que nunca lo habíamos logrado De todo corazón le agradezco a mi Padre bendito Que se nos ha dado un buen alcalde Que él está haciendo mucho, mucho para empezar Para mi segunda fiesta que él está celebrando En esta vía de Santa Cruz Michampa Yo espero que mi Padre bendito, mi Dios Todopoderoso Me le dé fuerza, valor y entendimiento Para que él pueda ayudar a su pueblo, a sus cantones Familia linda, este día nos reunimos Este ya es el tercer año Nos reunimos en este lugar para encender las luces Y por supuesto, me imagino, el Consejo Municipal Ha de tener también quema de pólvora para este día Como también nuestra comida típica Que siempre no debe faltar Por supuesto, los tatalitos, el chocolate o café No sé qué es lo que tendrán Lo importante que todos compartamos En estas fechas tan importantes Revisaba parte de ¿Por qué nació la Navidad? La Navidad fue celebrada en el siglo IV Después de Cristo 400 años después del nacimiento de Cristo Se hizo internacional celebrar la Navidad Y la Navidad en latín Significa nativas Que significa nacimiento El nacimiento del Hijo de Dios Por supuesto Todos los cristianos Ponemos el árbol Y debajo del árbol ponemos a El niño Dios Entonces quiere decir nacimiento Y el nacimiento Para todo ser humano Significa esperanza Significa Que nace una esperanza Nace el amor Porque el producto Del amor de Dios con el hombre Fue dar a su Hijo Que no es Hijo de carne Es de espíritu Y que nació No en una vivienda Como la que vemos a nuestro entorno No encontró Un lugar Y nació un pesebre A donde estaba El rebaño Y por eso allí significa El hecho de que existe Un asno Un buey Y los corderos Eso es lo que dice Lo que dice la historia Entonces Compartir con ustedes Este momento bonito De la Navidad Es compartir Vamos a comenzar Con una canción Para todos ustedes Para todas estas hermosas reinas Y para toda mi gente Que está aquí presente Vamos con esta primera canción Que dice así Vamos con esta canción Si bien le pasa a mi reina El trabajo está tarde Para que ella no le falte nada En su río de amor Ella no espera enamorar Ella a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Que siempre es mi respuesta Ella siente Que el amor se está acabando Y que algo se está apagando La pasión se confió Y ella quisiera decir Y ella le ¡Voy sobre ella! Que le haga sentir Como Juan Era su novia Que le haga detalle Que le haga de amor Que él conoce bien Cómo ganar Su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que juegue ¡Voy sobre ella!